Ahora, otro punto bien importante, y que yo considero que es de primordial atención, es no bajar la guardia. Se me viene a la memoria, por ejemplo, cuando el rey David, el rey David, mientras estuvo en el Señor, mientras lo buscaba el Señor, siempre tuvo su protección por parte del Señor. Cuando el rey Saúl lo buscaba por un lado, él se iba por otro lado, por el otro lado del Señor. Siempre lo protegió, siempre estuvo sobre él. Y hay una parte que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Dice esa parte de la palabra de Dios que ese día se levantó tarde y no buscó al Señor. Mientras todos los reyes estaban en la guerra, se quedó en la casa, se levantó tarde, no buscó al Señor. Y a todo el mundo sabemos la situación que se metió con la esposa de Urias. Entonces, es algo que se me ocurre, que mientras bajemos la guardia, mientras bajemos la guardia, vamos a estar vulnerables a los ataques. Y menos, y más, si no buscamos al Señor. Bien, mis amados, con eso termino mi análisis. Perdón por estas interrupciones, pero estoy en mi centro de trabajo. Que el Señor les bendiga. Saludos desde Guadalajara, México.